Otro de los modos que tiene el modo cuadrado Si Quien no veis es súper bonero Este sabe como es Yo personalmente me gusta mucho lo que es Me gusta la cocina No se cocina Pero me gusta mucho lo que es el canal de Youtube Que es Tasty Si La verdad que muchas afirmaciones Que aparecen ahora que Uno ve que se tiene Si Acá Acá nosotros decimos El uso de la función Supropesición La definición de GIF Para que Para el mar esta foto Uno puede sacar una foto Como guía Y abajo le va a aparecer esta foto Y arriba Le va a aparecer como una transparencia La La foto guía Y con esta foto guía Como forma Armar Hacer diferentes Diferentes fotos Como para hacer Les invito Por ejemplo Para que lo usen A los superhéroes Como para que Lo que puedan hacer Con los superhéroes Cambiar diferentes posiciones Cambiar con los brazos Todos O lo que sea Como para que estemos divertidos Y animados Así A las canciones 4 2 Gracias.